Cuando Dios me dice apártate del mal, no lo hace por maldad, no lo hace porque no me quiera, sino porque quiere que vivamos y seamos felices. Bienvenidos a La Dosis Diaria. Existe una especie de águilas tan atrevidas que atacan a las focas, clavan repetidamente sus garras en la boca. Y con la fuerza de sus alas, las arrastran hasta la orilla, procurando llevársela a su nido. Pero pasa algo, muchas veces la foca es demasiado fuerte para el águila y no puede soltarse esta a su presa. Me explico, la águila no puede, queda allí como agarrada. Y cuando trata de elevarse el águila, a causa de la curvatura de las garras del águila, la foca es la que arrastra el águila más bien y se ve obligada a ceder y a entrar en las aguas y termina ahogando el águila. Y con eso quiero explicarte algo, que con el pecado sucede lo mismo. Sí, porque muchas veces o en ocasiones nos gusta algo tanto que no somos capaces de ver el peligro. Ese peligro que encierra hasta que es demasiado tarde. Llámese una infidelidad, una adicción, cosas que uno dice, no, esto no es tan fuerte, no se van a dar cuenta, yo manejo esto, yo puedo. Y entonces es demasiado tarde. Y entonces la pregunta es, ¿te estás aferrando a algo que podría destruirte como el ejemplo del águila? Porque con el pecado pasa lo mismo. Con el pecado mucha gente subestima el poder que pueda tener en la vida de cada uno de nosotros. Y a veces tú puedes creer que tienes el control de todo y cuando intentas liberarte de él es demasiado tarde. Hoy quiero decirte que si estás escuchando este audio es porque estás a tiempo. Hoy te digo con todo el amor y con todo el respeto que no te aferres a algo que podría matarte. Quizás no de forma literal, pero sí podría matar tu matrimonio. Es decir, destruir tu familia, destruir tu hogar, destruir tu empleo, destruir tu vida en general, tu entorno, tu empresa. Lo que tienes puede destruirse por eso que tú crees que puedes controlar y que te puede destruir. Por eso, muy sabiamente, el manual de instrucciones, la palabra de Dios dice en Romanos 6.23, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando Dios nos manda a apartarnos del pecado, no lo hace por maldad, no. Solamente lo haces porque te quiere ver bien, te quiere ver feliz. La gente dice, ay, es que ser cristiano o ponerme a escuchar esas dosis o leer la palabra de Dios, o eso que dice el manual de instrucciones, eso es para, ay, que vida tan aburridora y no voy a ser feliz. Mentira, yo soy un hombre feliz con el hogar que tengo. Yo soy un hombre feliz sin necesidad de entregarle mi vida al mundo. Porque cuando Dios me dice, apártate del mal, no lo hace por maldad, no lo hace porque no me quiera. Sino porque quiere que vivamos y seamos felices. Como padre amoroso, Él ve las consecuencias y el sufrimiento que nosotros podemos llegar a tener en un futuro. La invitación es hoy a que te alejes de eso que te está destruyendo. Aún estás a tiempo. Si sabes que algo puede destruirte, estoy seguro que no vas a seguir aferrándote a eso. Y si lo sabes y eres consciente, pues tú tienes poder sobre eso. No me digas, no, es que no puedo, William. No, eso no es verdad porque Dios nos ha dado autoridad. Existen muchas personas arrepentidas que por no renunciar a tiempo, a eso que los estaba llevando, como el ejemplo que puse de la foca y del águila, el pecado los tiene hoy en un calvario. Sus vicios los tienen destruyendo sus vidas, sus familias, sus carreras profesionales. Perdieron todo lo que tenían por creer que eran más fuertes que el pecado. Y para cuando se dan cuenta, ya es tarde. Así que hoy te quiero recordar que Dios puede restaurar familias y levantar al pecador arrepentido. Pero las consecuencias están y hay que enfrentarlas. Entonces, no sigas aferrado a algo que puede matarte. El que encubre sus pecados no prospera, más el que los confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Ya dice la palabra de Dios en Proverbios 28.13. Sé que no es fácil dejar las cosas a veces, pero cuentas con la ayuda del Espíritu Santo y cuentas con mi oración. Es tiempo de que dejes de esconder aquello a lo que estás aferrado. ¿Cómo puedes salir? No puedes salir escuchando las dosis, poniéndolas en práctica. Acompáñame en a solas con Dios todos los miércoles a las 7 de la noche. No te pierdas la reunión del ministerio los domingos. Todo es virtual por el canal de Roca Estéreo. Búscame como Roca Estéreo, Roca con K. William Arana y ahí vas a encontrar. Es tiempo de dejar de esconder eso que te está destruyendo. Quizás nadie lo sabe ni lo ha notado, pero tú y Dios conocen la verdad. Y Él quiere darte la oportunidad de ser libre y salvarte de esa muerte segura. Por eso te mando este audio. Te mando un abrazo y le pido a Dios te ayude a salir adelante. Sé que puedes hacerlo. Vamos, con la ayuda de Dios todo es posible. Dios te bendiga.